La representante del poblado, Arleis Paez Correa, que es en cuenta. Queremos reconocer la participación de SultiGas, Ecológico San Agustín, Academia de Minesa Sandra, Lin Comunicaciones, Umbra Oncológico. Paseo 27.6, Gisuega, con Paco, como patrocinadores oficiales de estas, candidatas al regnado popular del Río Sinur en este año 2013. Hacemos el llamado a la representante de Fura Atenas, Ana Caterine Caravaggio Mesta. ¿Dónde está la comitiva que acompaña a la representante de Fura Atenas en esta noche? Queremos reconocer el acompañamiento de nuestro equipo de patrocinadores y aliados estratégicos en esta noche. Que hoy nos acompañan y que hacen posible la realización de este regnado popular del Río Sinur. Terminal de Transportes de Montería, Servi Taxi, María Ricardo Diseños y Moda. Muchísimas gracias al equipo de Calzado Bucaramanga, a Puestas de Córdoba, también a Gisuega, al equipo de Lin Comunicaciones en esta noche. Y que hoy vemos en la pasarela a la representante del barrio Fura Atenas, Ana Caterine Caravaggio Mesta. Sector de nuestro municipio de Montería y que por primera vez este año envía a su representante y la responsabilidad es para Aura María Benítez Vega. Dónde está la comitiva que acompaña a la representante del kilómetro 12, Aura María Benítez Vega. En esta noche de disposición de banda, el concierto inaugural de Montería. En el barrio La Calviña, Natalia Vega Gómez. En este regnado popular y cultural del Río Sinur. Queremos resaltar el acompañamiento musical de esta puesta lechera del Grupo Cuatro Vientos. Una agrupación musical tradicional sinuana que desde el año 2010 en la ciudad de Montería impone un concepto y idea musical fundamentada en la organización de eventos y género musical. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La ciudad de Montería, en una sola voz, el reinado popular y cultural del río Siu. Gracias por ver el video. ¿Dónde está la comitiva que acompaña nuestra querida Lina Isabel Cabrera Orozco? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.